Tararata, 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 tararata Cuando me dices te quiero La vida se hace más bella Cuando me das tu cariño Me haces sentir como un niño Cuando te digo te quiero Y me miras con sorpresa Te lo diría muchas veces Pero eso me da pereza Decirte quiero es muy fácil Sentir amor es enorme Si yo digo que te quiero Estoy diciendo tu nombre Lo que sí es importante Es amar en cada instante Sin codicia, sin pereza Porque eres mi princesa Lo que tiene que importarte Es mi manera de amarte Mi manera de entregarme Solo pretendo adorarte Decirte quiero es muy fácil Sentir amor es enorme Si yo te digo te quiero Estoy diciendo tu nombre Cuando me dices te quiero La vida se hace más bella La vida se hace más bella Cuando me das tu cariño Me haces sentir como un niño Si yo te digo te quiero Estoy diciendo tu nombre Me haces sentir como un niño Y que yo te quiero Estaba de tus cariños